Era el momento más esperado de la noche por los espectadores, Gloria Camilara recibida por su padre José Ortega Cano en el plato de supervivientes. La hermana de José Fernando tras ser expulsada de la isla llegaba con muchas ganas a Madrid, echando de menos a Kiko, pero deseando abrazar a su padre. Y sobre todo una persona que rompía todos los esquemas. La primera aparición en televisión de Rocío Flores, la sobrina de Gloria y la hija de Rocío Carrasco y Antonio David. Toda una sorpresa para los allí presentes que no se esperaban en absoluto ver a la joven. Tras el programa, Gloria se dirigía en compañía de su padre al domicilio madrileño, donde posaron con una sonrisa para los medios a pesar de ser altas horas de la madrugada. Ahora Gloria Camila vuelve a la realidad junto a los suyos. Y por supuesto desde el exterior apoyará a su claro ganador, su novio Kiko. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!